¡Otra, llora! ¡Otra, llora! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte ¡Sami, na, mira! ¡Santa de Gua! Porque esto es África ¡Sami, na, mira!